Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Sabéis que uno de mis mazos favoritos de Standard es la Azorius Flyers, ¿verdad? Bueno, pues en Historic se puede montar también la Azorius Flyers. En unos días os voy a traer una versión de Historic de Azorius Flyers. Pero, ¿qué os parece si le damos una vuelta de tuerca al arquetipo y hacemos una Azorius Flyers de Spiritus, de la tribu de Spiritus? Pues sí, la hay. Este mazo, ya el año pasado en Standard, se llegó a ver un poquitito, ¿vale? Y aquí en el canal lo llegamos a jugar en el antiguo Standard, como estoy diciendo. Pero, es factible en Historic, igual que lo de en el anterior Standard, podemos jugarlo en formato histórico y, bueno, con resultados similares a la Azorius Flyers. Quizás yo creo que es un poquito peor, pero desde luego, original, original es. Porque, ya digo, la tribu de Spiritus nunca ha sido muy popular. Bueno, salvo hace unos poquitos años que en Modern he empezado a despuntar, hace unos poquitos, bueno, hace no mucho, ni dos años, hace un año y medio, empezó a despuntar el mazo de Spiritus en Modern y se jugó mucho, luego acabó desapareciendo, pero fue gracias en parte a las cartas de Spiritus que salieron en M19, fundamentalmente el Fantasma Supremo. El Fantasma Supremo es el Espíritu, el comandante de los Espíritus, ¿no? Que da más uno, más uno a los dos Espíritus, ¿no? Entonces tienes una Azorius Flyers que tiene de ventaja el Fantasma Supremo y que además hay cartas de Spiritus muy buenas. Es que si te das cuenta, muchas de las voladoras de Standard y del anterior Standard son Spiritus, como por ejemplo, el Marinero Espectral es Spiritus. El Clérigo Arrepentido, que es de M19, que exilia Cementerios, lo cual puede estar bastante bien en un formato como Historic, también es Spiritus. El Águila Empiria, que jugamos en la Azorius Flyers, es Spiritus. El Ejecutor Ejecutado, una de las mejores cartas de M20, que no ha visto juego al final porque es un poco lenta y tal, pero es muy buena carta, también es Spiritus. Tú pone dos Spiritus, de hecho, en juego. Y, por último, de M20, que tampoco se está viendo nada en juego, los Hastes del Calabozo también son Spiritus. O sea, dices, anda, pero si hay un montón de Spiritus y todos son buenos. Este es bueno contra criaturas, este es bueno contra criaturas, este es bueno porque dopa, este es bueno porque dopa, este exilia Cementerios, o sea, como que todos son... Este roba cartas, todos son buenos, todos tienen alguna habilidad extra que los hace súper interesantes. Pues bien, si este pack de Spiritus tan chulo lo acompañamos de un poquito de disrupción o tempo, por ejemplo, anular invocación para subir criaturas a la mano de... A las criaturas a la mano, en general, tuyas o del oponente. Horadar el hechizo para contraestar posibles hechizos tipo ira de dios que, claro, te revientan, ¿no? Por cierto, en Historic tenemos Vientos Favorables, un encantamiento que da más uno más uno a todas las criaturas voladoras que controlas. Así que tienes otro efecto tipo cruzada en juego, ¿vale? Los efectos tipo cruzada son los efectos que dan más uno más uno a tus criaturas o en general a criaturas, ¿no? Así que tenemos más uno más uno de los Vientos Favorables, más uno más uno de la Águila Empiria, más uno más uno del Fantasma Supremo y además un par de copias de ataque al lado que es más dos más dos a las voladoras. Y además las endereza. O sea, es decir, este mazo con dos o tres criaturas en juego puede hacer un ataque de 20 sin que el oponente se lo espere fácilmente, ¿de acuerdo? Además, ya vamos para rellenar un poquito de roba cartas en forma de dos copias de palabras aladas. Y ya está. Esta es la estrategia muy simplona, ¿vale? Muy de ir hacia adelante con buenas criaturas, con habilidades y calidad. Y un poquitito de defensa. Ya está. Muy sencilla. La base de maná, pues bueno, la mejor base de maná azul blanca que podemos tener en Historic, que es un poquito mejor que la de estándar gracias a las fortalezas glaciales. Y listo. Nada más. Simplemente esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a jugar el mazo en Historic, en Best of One, partida amistosa sin más, y a ver si conseguimos ganar alguna partida. Yo me conformaría con ganar alguna partida. El mazo es gracioso, ¿vale? Yo creo que es un poquito mejor la Zorius Flyers porque los espíritus que hay, sobre todo es que faltan espíritus de coste 1. O sea, solamente hay uno, que es el pirata, ¿no? El marinero espectral. Y haría falta algún coste 1 más que sea espíritu. No los hay. Bueno, sí hay algún espíritu más de coste 1, pero no pasan el corte. O sencillamente ni vuelan. Hay uno que es un gato, que no vuela. Entonces no pegaría nada en el mazo, aunque sea espíritu. Y en el coste 2 también flojea un poquito, ¿no? La verdad es que los espíritus buenos, buenos, buenos son los de coste 3 y 4, lo cual, claro, lógicamente, encarece mucho el mazo, hace que tus counters sean más difíciles de jugar, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un mazo que en cualquier caso, lo bonito, lo bueno de este mazo es eso, es que es preciosista. Un mazo de espíritus. Y si consigues ganar alguna, pues ya te puedes dar por satisfecho. Vale, nos la vamos a quedar. Tenemos jugada de primer turno, tenemos un poquito de defensa. ¿What? Y luego ocurre esto, que en Historic la gente está jugando muchos, muchos mazos súper random. Es posible que este marinero espectral sea como un counter, pero es una Dimir. No, no será una Dimir de dequeo, será una Dimir de control de estas que te dequean un poquitito. Vamos a impedir ese borrón de los pensamientos. Así no nos ve la mano, no recibe información de lo que tenemos. Y no es cruta. Así que bueno, creo que merece la pena. Hemos cambiado una carta que cuesta 1 por una carta que cuesta 2. Vale, los ataques de este bicho, no creo que su objetivo sea ganarnos con él, ¿vale? O sea... Nuestro oponente se ha dejado el dinero en el dragoncito este, ¿eh? Que son 20.000 de oro, ¿eh? O 3.000 gemas. 3.000 gemas son 15 euros. Vale, 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 vale. Vamos a atacar a ver qué hace él. Yo creo que nos vamos a comer un counter, pero vamos a probar suerte con este ejecutor, ejecutado a ver qué es lo que ocurre. Huele a counter desde lejos. Tenemos en el cementerio 3 cartas, que son suficientes para que nos juegue el counter este, que contra este hechizo de coste menor o igual al número de cartas en el cementerio. No, no, pero ha tirado un no. Dijiste, por favor, que nos dequea otras 4. Digo, otras 3, perdón. El caso es que lo mismo sí que es un mazo de dequeo. No lo creo, sinceramente. A ver si juega una gárgola o algo, porque los hechs del calabazo son especialmente buenos contra ese tipo de bichos. Bueno, ataquemos. Vale. Pues no sé. La verdad es que el oponente tampoco está metiendo mucha presión, ¿eh? No son muy importantes estos hechs porque lo único que anulamos es el aprendiz de sobrepasada, pero bueno. Que no hace nada, básicamente, pero bueno. Vale, ahí roba 3 cartas. Eso sí que es potente, ¿vale? El adentrarse en las fábulas bastante potente. Ya teníamos 7 cartas en el cementerio. Sí, justo 7, además. Vale, busca el segundo mar a negro, me imagino, efectivamente. Y aquí... Otro de los pensamientos. ¿Cuántos nos ha tirado? Nos ha tirado 2, ¿no? Sí, es el segundo. Qué pena, porque aquí vamos a robar un par de cartas que nos iban a venir bien, pero tampoco importa, porque ya tenemos el mar negro espectral para robar. ¡Uuuu! Voy a pagar 2 vidas. Pues si tiene el counter de paga 3 más, que puede tenerlo, la... No, tiene un... No dijiste, por favor. Así que hemos pagado 2 vidas innecesarias. Y además no podemos robar carta con el marinero, pero bueno. Dudo que le vayamos a matar atacando con 2 criaturas tan random como estas. ¡Uff! Cada juego sacrifica 2 criaturas y estamos fuera. Esa Liriana no tendría que haber entrado. Tendríamos que haber tenido un counter. Bueno, la buena noticia es que podemos matar a esa Liriana. ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Muchas antiquiaturas, mucho, mucho, y muy bueno. O sea, Liriana más eso, más el... ¿Cómo se llama? El... El gran anciano renacido. Nos ha machacado. Nos ha pegado una paliza muy gorda. Vamos a por la siguiente. Ya os digo, es que se nota que el mazo le faltan esas cartas de coste... Esos espíritus de coste 1 y coste 2. O sea que, ojo, estad atentos en las próximas colecciones. Como veáis que saquen un par de espíritus de coste bajo, que sean así buenecillos, tipo marinero espectral, este mazo puede pegar el salto históric, pero muy fuerte. Esta mano es bastante buena. White winning, ¿no? Bueno, la white winning de ganar vidas. Creo que deberíamos ganar. Tenemos un segundo turno muy bueno y un tercer turno muy bueno. Uf, malas noticias. Pero bueno, lo mal... Tenemos un ejecutor ejecutado para poder matar esto. No vamos a bloquear de todas maneras. Me la juego. Tenemos que robar la tercera tierra. Si no robar la tercera tierra... Ay, la cuestión es... Si no robamos la tercera tierra, ¿qué hacemos? ¿Vamos a por los vientos favorables? O no, palabras saladas. Es que uf, uf, ¿cómo va a crecer el compañero de manada? Honey, es que va a pegar 200. Y esto luego cuesta 4 sacrificarlo, ¿eh? Bueno, nos tenemos que quedar bloqueando, eso está claro. Va... Tenemos que robar. Bueno, una tierra, algo es algo. Ya podría haber sido azul para poder jugar el marino espectral. No atacamos, tenemos que bloquear. Tenemos que bloquear... O sea, con estos dos bloqueadores podemos bloquear a sus criaturas pequeñas y el compañero, pues pasa, ya es 5-5 por cierto. Necesitamos robar la cuarta tierra, ¿eh? Pero bueno, con un ejecutor ejecutado ponemos dos criaturas, podemos chumbloquear un par de veces a esto o una vez al menos y luego matarlo con el ejecutor ejecutado. Ahí le quedan dos cartas en mano, o sea, es decir, a partir de ahí no es lo peor que nos podía pasar. Estamos perdidos. Nos falta la cuarta tierra. Venga, va. Jugamos el ejecutor ejecutado. Y ahora ya sí tenemos que hacer un chumblock aquí porque esto va a ser 3-3. No sé yo si vamos a sobrevivir a esto. Él ha salido muy bien, claro, ha salido... Es que tendríamos... Nada, no tendríamos que haberlo quedado a este. Tampoco habría sido la decisión óptima. Vale. Vamos a ver. Aquí hay que bloquear. Tenemos que bloquear. Pues me imagino que con este a este para no morirnos, con este a este para matarlo y con este a este no. Pues tenemos que bloquear así. Y aún así no perdemos. Vale, no perdemos. No perdemos porque el siguiente turno podemos bloquear al ascendente de Serra y con el ejecutor matar al compañero de mana de la Hany. Si juega otra criatura si hemos perdido. Ah, no, porque también tiene el 3-2. Ah, na, 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 na. Na, 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 na. No podíamos hacer nada. Con esta vas por otra Hanny, ¿no? Tendría que haber jugado la Hanny antes. Antes de atacar. Y poner otro token 2-2 que lo habría hecho crecer. Madre mía, no hemos empezado nada bien, ¿eh? 0-2. 0-2 para comenzar. Es una pena, es una pena, ya digo. Pero este mazo, ojo con él. Este mazo está a poquito de que saquen un par de espíritus bonos de coste 1 y coste 2 y se haga competitivo en Historic. Le metes ahí, eso solo va a dar el hechizo y un poquito de... un poquito más de ventaja de cartas quizás y listo. Venga, va. Salimos. Primera partida que salimos, ojo, las dos primeras las hemos perdido, pero es cierto que ha salido el oponente. Vamos a ver qué es lo que juega el oponente. Y ya tiramos el Marnin respecto a la final del turno. Tenemos la curvita. Tenemos coste 1, coste 2, coste 3 y coste 4. Y eso siempre da gustirnín. A lo mejor es una Rack 2 agro, puede ser una Rack 2 agro, pero es raro que salga de tierra girada. No, Grixis. Era una Grixis bolas o algo por el estilo. O una Grixis incluso de juegos de la invención. Vamos a ver. Ojo, es que siempre tienen lugar los pensamientos. Afortunadamente tenemos dos ejecutores ejecutados que son muy buenos, con dopadores. Son dos criaturas 1-1. Que si se dopan, pues ya son dos criaturas 2-2, o 3-3, o lo que sea. Nos quita los Heists. Nos quita el Removall. Bueno, el Removall, el Anticriaturas, entre comillas. Pero estos también son Anticriaturas. Obviamente, metemos Ejecutor, Ejecutadora. Y aquí la cuestión es si jugamos más criaturas o no. Él puede llevar Ritual de lo Jhin, puede llevar Bramido del Carnarium. Claro, si lleva Bramido del Carnarium es mejor el Fantasma Supremo. Pero si lleva Ritual de lo Jhin es mejor no jugar nada. Si tiene Bramido del Carnarium lo va a jugar ahora. Vale, bien. Esos son muy buenas noticias para nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos y llenamos la mesa de más criaturas? Yo creo que voy a hacer Fantasma Supremo. Venga, va, aprovechemos el mana. Gastamos los 3 de mana que tenemos. Pegamos de 9, le bajamos a 8 y si ahora hace Ritual de lo Jhin y nos mata todo, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Toma, hemos ganado una partida. No me lo puedo creer. El oponente se ha quedado un poco atascado que no ha hecho nada. O sea, o sencillamente no ha tenido el Removall que también pasa a veces, ¿no? Si no tienes justo el Ritual de lo Jhin lo has buscado. De hecho, ha tirado un robacartas en el segundo turno buscándolo. No lo ha encontrado y ha perdido. Es que no. Esos mazos, claro, dependen de ese efecto ira de Dios. Ya sea Bramido del Carnarium, ya sea Ritual de lo Jhin o a lo mejor tenía un Ritual de lo Jhin y ya no mataba a nuestras criaturas porque aguantaban 3. Podría ser un Bramido del Carnarium y ya no mataba nada porque nuestras criaturas aguantaban 3 en lugar de 2. Gracias a los dopadores también podría haber sido eso, ¿eh? Vale. Sale nuestro oponente. Tenemos una mano muy plana, muy simplona, todo criaturas. Pero hay que quedársela. Nada, ya el año pasado en estándar este mazo no era bueno. Era un mazo por los loles, ¿no? Para hacer la gracia, por reírte. Y este año en Historic me da la sensación de que está la cosa similar. Ya no hay mana elfo, mana oco, ¿por qué han prohibido oco? Oh, qué asco. Ha hecho una salida muy buena. Mana elfo, mana Recife, despertado. Si tiene más elementales en mano es muy buena salida. Vamos a intentar ganar a la carga. Los heys del calabozo pueden estar bien si juega algún bicho grande con alcance como el caballero de las espinas, el caballero de espinas, que es el mental. Una ruida frondoide, otro buen robo. Pero, ojito. No sé si quedarme enderezado con un mana azul para horadar el hechizo y horadarle, por ejemplo, una Nisa o algo por el estilo. Es lo que voy a hacer. Ojo que le ganamos. El problema del mazo Simic Ramp al que nos estamos enfrentando es que no lleva Remova al masivo. Y depende de tener Nisan... Ah, tiene justo dos manas extras. Vale. Del Fallen of War y del ladrillo frondida. Afortunadamente no tenía Nisa. Pero este bicho, si robamos tierra y jugamos los heys, se lo giramos y le matamos. Ese es el plan. Venga, tierra. Tierra, tierra. Es que tiene alcance esto. Y eso también tiene alcance. Bueno, pero el más preocupante es el que pega de cinco, lógicamente. Creo que el horadar al hechizo ya no es bueno. Ah, no hemos podido robar la tierra. Venga, pues juguemos más cosas gordas. No vamos a atacar. Este horadar al hechizo no va a hacer nada salvo que haga un más manipulation super gordo y entonces le pillemos. Línea mística de la abundancia. Madre mía, tiene mal infinito. Como haga una crisis sí que estamos fuera. Hombre, si ataca tampoco estaría mal que atacase, que se gire y nos deje vía libre. Segunda línea. No podemos hacer nada contra ella. Sus bichos dan ahora mismo esto da tres, ¿no? y esto da cuatro. Nos da turno. ¿Vale? Venga, tierra. Le matamos de un ataque, ¿eh? El siguiente turno prácticamente. Voy a hacerlo de antes, lo que os decía. A ver si juega una manipulación masiva loquísima y le hacemos un horadar al hechizo aunque sí es mínimamente listo. Omnisciencia. Puedo jugar los hechizos de su mano gratis. A ver qué dedica de la mano. Vale. Ojo que roba dos cartas. A ver si son dos tierras. Vale, una tierra. Venga, segunda tierra. Aquí puedo decir que hemos tenido un poco de suerte. Ahora robamos la cuarta tierra y ganamos. Increíble, pero cierto, ¿eh? A ver si le atacamos con todo puedo bloquear a uno y a otro y le pasarían siete nada más. Le pasarían siete y no le matamos. Pero el siguiente turno con el ejecutor ejecutado sí le matamos porque tendríamos muchas más voladoras. Tenemos que atacar. Tenemos que atacar. Perdemos y nos bloquea al 5-4 en lugar de bloquear a un fantasma supremo. No lo entiendo. No entiendo el bloqueo. A lo mejor tiene miedo. Vamos a exigir el cementerio ya que podemos, ¿no? Y va a morir nuestro este bicho. ¿Lo ha hecho por minimizar el daño? ¿Puede ser? No tiene mucho sentido. Ahora está al top deck absoluto. Esta partida la va a perder. También le va a perder aunque bloquea a un fantasma supremo con el caballero de las espinas, ¿vale? Pero es que no ha hecho nada. Sí, se ha se ha turboacelerado infinito. Es un mazo con omnisciencia. No le ve mucho sentido a llevar omnisciencia cuando tienes un mazo que genera tantísimo mana, ¿no? Como que es innecesario. Atacado hasta con el bicho que da mana. Y concede. Bueno, pues vale, hemos ganado una partida contra un mazo sin ramp que no ha hecho nada básicamente. Se ha rampeado. Es que también es un buen pairing sinceramente porque tarda mucho en empezar a hacer cosas ese mazo y luego no tiene removal y te deja hacer. Y si tú dejas hacer a un mazo de espíritus te encuentras en mesa con cuatro criaturas voladoras que pegan cuatro o cinco y te matan, claro, de un ataque. Fácilmente, ¿no? Digamos como que este mazo puede correr, puede funcionar en ese sentido. Por cierto, a partir de ahora cuando esté jugando mazos de estándar Historic no, ¿vale? Pero cuando esté probando, grabando vídeo de mazo de estándar jugaré con la lista de amigos. Es decir, que hay gente que veo que está conectada online, le ha reto. Le hago un reto a esa gente y juego contra ellos. Pero solamente con estándar, ¿vale? Que lo sepáis para que estéis atentos que si veis que estoy conectado en vuestra lista de amigos no es que os vaya a retar siempre, ¿vale? Pero si estoy grabando vídeo retaré a la gente a ver si me acepta alguno el reto y jugaré pues con la gente. Partida amistosa contra contra drugos, contra seguidores del canal, pequeños drugos, grandes drugos, los miembros del canal, miembros de también de suscripción de Twitch también, que son los que tengo en la lista de amigos. La lista de amigos ya sabéis que está capada a 200 personas nada más y no puedo meter a todo el mundo. Vale, bueno. Tenemos un poco todo lo que hace este mazo. Nos la vamos a quedar. El oponente ha hecho un mulligan. ¿Ha hecho dos mulligan? Creo que sí, ¿no? Se ha visto la animación muy rápido. Mira, tiene la funda de los ponis. My little pony. No hagáis esto nunca, ¿vale? Es darle información innecesariamente al rival. Vale, que es una islam, vale. Entonces ya sé que no es una monorred. O sea, ya sé que puedo pagar las dos vidas de tierras sin ningún tipo de problema. What? Es un mazo de combo, ¿eh? Dos tierras y otra búsqueda del tesoro. Me gustaría robar algún counter porque yo creo que con que le echemos un counter al Jace. Es un mazo de Jace seguramente. Intenta ganar robándose todo el mazo. O sea, él solo lleva 54 tierras. ¿Veis? Aquí ha robado chorrocientas tierras. Solo lleva 54 tierras, 4 búsquedas del tesoro y 2 Jace. De tal manera que cada vez que tira una búsqueda del tesoro se roba medio mazo o muchas cartas del mazo y al final hace Jace y te gana. Así que si robamos un counter y le contralistamos ese Jace pero me voy a esperar un turno más. Voy a pagar dos vidas porque él no gana por vidas y si tiene alguna criatura que lo dudo mucho se la podemos subir a la mano con el anular invocación. Dudo que tenga nada de criaturas pero bueno, por si acaso. Vale, ¿veis? Otra búsqueda del tesoro con la cual a ver si pilla el Jace. Mira, sí, aquí hay un Jace. Ahí está el Jace. Otras 200 tierras. Sí, ha estado bien. ¿Cuántas cartas le quedan? Le quedan solamente 10 cartas en la biblioteca ahora mismo. Vale, hace otra búsqueda del tesoro. Justo. Otro Jace. Creo que no nos va a poder ganar. Es que el mazo no es bueno sinceramente. Ya lo estuve yo probando y no iba. No tenemos a Counter. Vamos a jugar esto para representar letal el siguiente turno. Es que si no juego el bicho este tampoco somos letales el siguiente turno. Vale, él ahora hace el Jace y pierde. Es que el mazo no es bueno. Ya lo he intentado alguna vez y no acaba de cuajar. No acaba de funcionar. El intento es bueno. Es que es imposible. Es que no gana nunca, nunca. Es imposible. Pero este mazo cuidado con él, ¿vale? Yo creo que basta con que alguien encuentre la tecla adecuada. Mira, justo. Pero hemos robado otro fantasma supremo y le matamos igualmente. Bueno, yo creo que a este mazo se le puede acabar encontrando el truco y que acabe siendo bueno de alguna manera, ¿vale? Porque dices, vale, muy simple. Todo tierras, las búsquedas del tesoro esas. Vamos a jugar una partida más. Venga, que voy muy rápido a esta partida. Los Jace como que tiene que tener algún truco o alguna forma de desarrollar ese mazo de otra manera que gane. Que sea bueno, de verdad, ¿no? Porque así la verdad es que no funciona. Ya lo estoy probando, lo probé y no gane ni una partida. O sea, a lo mejor jugué 10 y perdí las 10 o algo así. Y yo me imagino que a nuestro rival le habrá pasado lo mismo. Es que, ¿veis, no? Es muy lento. Es que además es muy lento. Si dices, no, es que en el cuarto turno te hace Jace y te gana. Entonces, vale. Pero no. En el cuarto turno te hace Jace y quizás en el quinto te pueda ganar si el oponente es ciego, sordo y mudo, claro, y no hace nada. Pero el oponente va a hacer cosas. Te va a matar el Plainswalker, te va a matar con sus criaturas, te va a hacer cosas. Vale, salimos nosotros. Nos la quedamos. Es una mano al estilo de lo que suele ser este mazo. Y yo creo que vamos a seguir con el Clérigo Arrepentido. Si llego a saberlo, quizás tendríamos que haber salido de tierra. Ahora, claro, a posteriori es más fácil decirlo, ¿no? Pero si hubiese salido de tierra enderezada, le podríamos haber hecho un anular invocación a esa gansa, que siempre es útil. Le habríamos ganado tiempo, ¿no? Un poquito de tiempo a la partida. Pues hace un par de semanas esto habría sido mana ganso, mana oco y, claro, problemas. ¿Veis? Si hubiese tenido el anular invocación disponible, en el primer turno no habría hecho de segundo turno campeón de la hoja de acero. Es una de las mejores salidas que puede hacer. Vale, tierra. Venga, gírate, por favor. Gírate para algo. Nos queda solamente un mana azul, seguro que no tenemos nada. Buen giro, sí señor. Muy bien. Así ya no... Bueno, la verdad es que sí que puede jugar el campeón de la hoja de acero con el mana del ganso, pero bueno. No tiene sentido que lo haya hecho antes de atacar. Aún así ganamos tiempo y la carrera de vidas con lo que tenemos en manos se la vamos a ganar nosotros a él porque tenemos mucha pegada, ¿no? Ahora mismo. Es cierto que tiene gansos que pueden chumbloquear a nuestros bichos. Vamos, nos quedan las 20 vidas y estamos en el cuarto turno. Voy a ahorrarme dos vidas. Le matamos en dos ataques, ojo. Va a chumbloquear, supongo. Si no chumbloquea ahora se esperará al siguiente turno. ¿Por qué concede? No ha perdido. Tiene dos bloqueadores, ¿eh? No tenía que conceder. Bueno, venga, yo creo que me he visto un poquito cómo funciona el mazo. Hay ciertos paintings de este estilo, los de carrera de vidas que puedes ganar fácilmente porque el mazo, ya veis, no es tonto. O sea, dices, turno 4 te estoy pegando un montón, turno 5 te mato fijo, ¿vale? Teníamos un ataque muy fuerte para el quinto turno y volando, claro. Es que esa evasión es muy relevante. Y luego tienes, bueno, pues eso, sobra dar el hechizo para defenderte un poquito, un par de ansam, un par de defenderte un poquito, un mazo muy simple, te digo, este mazo, apuntadlo, ¿vale? Apuntaoslo en vuestra lista de mazos y poned ahí a la espera de que salgan un par de espíritus buenos en alguna colección y entonces este mazo pasará a ser bueno. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.